Ser coordinador de todos los diputados a las desfilaturas de los estados es un gran reto. Una gran oportunidad para ser equipo a nivel nacional con hombres y mujeres valientes, que no tengan miedo de tomar los temas importantes, que no mucha gente se atreve, pero que la gente necesita. Buscamos en todo momento vivir de una manera congruente a lo que aspiramos ser representantes de la mayoría. Buscamos con mucha, mucha apertura comunicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Diputados Ciudadanos buscamos siempre abrir las puertas de nuestro trabajo, de nuestros congresos, a toda la ciudadanía, porque yo creo que ese es el principio que nos distingue. Con muchísima humildad es que un diputado ciudadano se debe primero que nada acercar con todos sus representados y empaparse primero que nada de su realidad. Lo que la gente espera y nos exige es esa manera tan transparente, pero sobre todo real de hacer las cosas.